Hola a todos, bienvenidos a otro vídeo, yo soy Hiro y si ya me conocías, bienvenido otra vez Hoy, como sabréis por el título, por las cosas que he compartido por Twitter, que ha sido el propio manga y otro ya hay drama que también de la autora, vamos a hablar de este tomo único de aquí All My Darling Daughters, de Fumi Yoshinaga Y antes de eso quería comentar que gracias a las personas que votaron en la encuesta que me voy a quedar ya con lo que salió, porque si no como que se va alargando y me voy a olvidar de qué manga voy a hablar, vamos a hablar de Bokura Gaita No va a ser el próximo vídeo, bueno mi idea es que sea el siguiente, sea dentro de dos o tres vídeos por ahí que salga Depende del tiempo que me dé, porque tengo que leerme el manga, me volveré a ver el anime y luego hacer el guión Eso, como siempre, vamos a hablar un poquito de la autora primero Así que si os interesa este tomo de aquí o cualquier cosa que hayáis escuchado de Fumi Yoshinaga podéis quedaros con el vídeo, así que comenzamos Si no conocéis nada de Fumi Yoshinaga, lo cual no sé si me sorprende o no Porque la verdad es que como estaréis viendo, que os enseñaré en un close-up del manga Como pone en la portada, o sea, fue una autora nominada a Oneisner Y no solo eso, o sea, también ha ganado el premio de los Samu Tezuka que es uno de los premios más importantes también para los mangakas Quizás no es el Shouakukan, que es el más importante, pero bueno De lo más importante sí, que lo ganó con una de sus obras, con Oku En fin, en España, pues no llega a lo justito, ¿no? Lo que le interesa a cada editorial, porque al parecer lo importante como ella que ha ganado premios, que tiene ciertos reconocimientos y que es popular ¿No llegará algún día? Pues no lo sé Pero que sepáis que la mayoría de sus obras están publicadas en inglés Como la edición esta, que es la estadounidense De Bees Media, creo que es Bees Signature, no sé, como Bees cada vez va cambiando los nombres Pues yo no me entero mucho, pero el caso es que es de Bees Bueno, luego hablaremos donde la podéis conseguir Como estaba comentando, para quien no conozca nada de Fumi Yoshinaga Fumi Yoshinaga es conocida por unas obras que comentaremos un poquito aquí por encima A ver, si tú buscas en internet, la más popular te va a salir Es la de Kino Nanita Beta, la de What Did You Eat Yesterday Que hablaré ahora en unos minutitos de ella Pero realmente yo considero que la más importante Y por la que más se le conoce justo por Oku Simplemente, o sea, si te lees la sinopsis de la historia Es como muy reveladora Oku viene a contar la historia, pues de básicamente un Japón Que está en el tercer Shogunato, o sea, el periodo Edo Ya sabemos, cerca del 1600, 1603, por ahí De repente aparece una epidemia Que voy a leerla Y la viruela de cara roja Para ser más exactos Que se le mente a la autora para la historia y tal, ¿no? La cosa es que esta viruela solo afecta a los hombres Y al final se carga a todos los herederos De familias de granjeros, de guerreros De gente súper importante Y solo acaba quedando un cuarto de la población masculina Pues de lo que hemos conocido siempre del patriarcado Y más en estas épocas y en esta clase de sociedades Se convierte en un patriarcado Y las mujeres pues toman todos los papeles importantes De hecho, el Shogun le sustituye una de sus hijas ilegítimas Que es por lo que tienden las protagonistas y tal O sea, pinta una historia muy interesante Porque los hombres pues con ese cambio de papeles Ahora son los que se crían entre algodones Y básicamente se reducen, pues como Se tenían talas mujeres, ¿no? O sea, por la función reproductiva Lo típico de que se les vende, por decirlo así En los matrimonios, quien no tenía dinero Iba a un prostíbulo y ahí es donde estaban los hombres O sea, una cosa horrible, pero bueno En fin, que cambia como el patriarcado que hemos visto siempre Sobre todo en las épocas antiguas Pues a un matriarcado Que esto es algo que hasta incluso este manga Lo han estudiado pues Aparte de historiadores, ¿no? También sociólogos Han hecho comentarios Lo cual me pareció muy curioso Realmente yo creo que es con la historia Que es la que más se le conoce Porque es con la que ganó el premio de Osamu Tezuka Luego tenéis otro que es el Antique Bakery Que a diferencia del primero que hemos hablado De Goku, que es un shoujo Que es lo que ella trabaja la mayoría del tiempo O sea, shoujo BL Así que a quien le gusta la demografía femenina Pues aquí va a estar invitado Ella es muy conocida por eso Por Antique Bakery También que yo me emocioné Y dije, bueno La que me gustaría empezar O sea, me gustaría hacerme con todas, ¿no? Porque la verdad que me ha encantado este tomo único El de Goku es larguito Tiene unos 19 tomos Y ni se os ocurra haceros con la edición estadounidense Porque es que la gente ahí se vuelve loca Con los precios y tal O sea, si os llama la atención Quereis hacer un esfuerzo Conocéis francés Yo mi idea sería hacérmela en francés también Son precios más asequibles Y no hay estafa de por medio Luego tenéis Antique Bakery Que esta no la he visto en otro idioma He visto solo la edición estadounidense Y madre mía, las clavadas O sea, había gente Que el tercer tomo no lo he visto por ningún lado Pero el 4 lo he visto como a por 200 euros O sea, una locura Este es de sus VL más conocidas Una serie cortita de 4 tomos Y luego para el que se le conoce, ¿no? A ver, yo creo que el de reconocimiento Repito, el de Goku Luego por número de ventas Y por actualidad Sería What did you eat yesterday? Ella lo puso en un comentario Que os lo dejaré por aquí también Pero quería como lo típico En vez de representar Como he hecho en otros VL Es como más sobrecargado de romance Y tal que bueno Ya veréis que tiene ahí sus cosas Sus reflexiones Que aportan muchísimo más Que simplemente ver solo una historia de romance Pero en vez de enfocarse en eso Escogió pues una pareja más de mediana edad De dos hombres gays Que básicamente O sea, es maravillosa Porque más que centrarse en esa parte de romance Se centra como en la parte más de tener pareja Y de un poco la estabilidad, ¿no? O sea, son una pareja Y te enseña pues un momento de discusiones De cómo arreglan los conflictos De una manera sana Como adulto Y luego tiene sus momentos Ahí que simplemente Con los pequeños actos del día a día Con cómo cocinan Que Shiro creo que era Que se llamaba protagonista Muchas cosas tengo en la cabeza Te enseña con pequeños actos Lo importante que es el uno para el otro Y yo con eso no necesito ver romance Luego pequeñas cosas Pues también del día a día O muy realistas Pues por ejemplo El padre de uno de ellos Se pone malo Y cómo actúa el otro O sea, simplemente Pues una relación Con sus ventajas Con sus desventajas Con sus cosas del día a día Y pues cómo se apoyan El uno al otro Y como te digo No necesitas más romance Y eso incluso a veces Es más bonito, ¿no? Lo que hacen el uno Por el otro Y el día a día Una historia maravillosa La cosa es que son 20 tomos Y está abierta Esta en inglés La podéis conseguir No está descatalogada Como por ejemplo De la que vamos a hablar hoy Que ya os hablaré Cómo conseguirla Que es de 2010 Esta la podéis conseguir Pero digo Está abierta Son 20 tomos Es mucho Y cada tomo Creo que ronda los 3 euros Así que Quien quiera empezarla Que se lo piense Porque es larguita Pero bueno Y a quien le preocupa El tema este De las recetas Porque aparte Contarte la historia De la pareja Te mete como receta Está incluida Como de manera muy orgánica O yo lo siento así La mayoría de capítulos Pues a la hora de la cena Te meten alguna receta Mientras reflexionan Del problema que han tenido ese día De lo que ha ocurrido O a veces Te meten flashbacks De por medio O sea Me parece una manera Muy orgánica De meterlo Y como la parte Está ahí De reflexión Y más relajadita De la historia Así que Si alguien dice Ay no es que va a meter recetas Que aburrido Pues no te preocupes por eso Y tenéis el J-Drama Para verlo Como yo Que lo estoy acabando Son 12 capítulos Voy creo que por el 8 Y de verdad que está muy bien Bueno como estaba comentando Vamos a hablar ahora Así del tomo Ya tenéis todos los trabajos Pues más reconocidos de ella Para que los bichéis un poquito Y veáis por donde queréis empezar Tiene otras series también De tomos más cortitos O luego otros tomos únicos Por si queréis empezar Por otro lado Pero bueno En My Darling Daughters Es que es una cosa maravillosa Porque una recopilación De 5 historias Que yo no sé Si hasta ahora he sido La única persona Que lo ve así Pero siempre he tenido Esa concepción Pues por lo que he leído Que también me falta Mucha vida por delante Espero de leer más Así que siempre he visto Dos clases de tomos únicos El primero El típico Que es como una recopilación De historias cortas Pues súper random O sea son cosas Que no tienen conexión Entre ellas Normalmente A lo mejor puede haber Alguna que un personaje De otra historia Pues sea amigo O algo así Pero que no tienen conexión En general Pues con las otras historias Y luego tienes el típico Como por ejemplo El primero que se me viene Es el de Batán La de La amiga de mi hermana Que es un tomo único Que está centrado solo Con un personaje O digamos Con un protagonista O una serie de protagonistas Pero el tomo Es una historia autoconclusiva No es una mezcla De historias Que no tienen conexión Entre ellas Sino que es todo el rato La misma Solo que cierran un tomo Bueno Este tomo Se me hizo la mezcla De esos dos formatos Y ahora veremos por qué Bueno Son una serie De cinco historias Que la primera Te viene a contar Acerca de la chica De la portada Que es Yukiko Como siempre Estaré colocando paneles Pero nos cuenta Cerca de Yukiko Y la relación Que tiene con su madre Porque Básicamente Siempre han tenido Pues una relación Más o menos cercana Porque además de eso Mari Que es la madre De Yukiko Ha sido madre soltera Y la ha criado Pues sola Pero lo típico Han tenido siempre Sus rifirrafes De madre e hija Y bueno La cosa es que Cuando crecen Siguen viviendo juntas Y tal Yukiko ya tiene su trabajo Pues bueno Las cosas empezan a cambiar A partir de un problema Que nos voy a desvelar Que bueno Se encuentra solución Pero a partir Digamos que De ese conflicto Que ha quedado ya resuelto La madre de Yukiko Decide empezar Pues a tomar cambios En su vida Y el primero de todos Que dice Es que se va a volver a casar Y Yukiko le dice Pues vale Maravilloso Tú haz lo que tú quieras Y real la vida Como tú quieras La cosa es que Resulta que Ella no se toma También este cambio Porque Mari Decide volver a casarse Con un chico Que es 3 años Más joven que Yukiko Que Yukiko dice Bueno sí Entonces te quiero volver a casar Maravilloso Pero aún así Se queda un poco impactada Con el shock que se inicia De Mi padrastro va a ser Una persona Para colmo Que es más joven que yo O sea mamá ¿Qué estás haciendo? Pues bueno Nos viene a contar un poco de eso A indagar en la relación Que han tenido Y un poco Al final de la historia Te vienes a enterar Solo con paneles Y te presento también Reflexiones muy bonitas Como el panel Que os estaré dejando De la figura del padre En la vida del hijo De no tenerlos Como una figura tal cual Sino que son personas también ¿No? Como criar un hijo En general Viene a debatir ciertos temas Y con solo los paneles Sobre todo los finales Te queda claro también La clase de relación que tienen Y cómo la quieren Aunque no se lo diga directamente Después tenemos La segunda historia Que yo creo que es la que menos me gustó Y no es porque sea mala Sino simplemente porque me dolió un poquito O sea Yo creo que de las otras Todas vienen como a invitar un poco A la reflexión Pero esta es un poco así La más triste diría yo Porque nos viene a contar Acerca de Izumi Que Izumi es un amigo Del padrastro de Yukiko Pues durante una temporada Viene a comer siempre con ellos Y cada día les cuenta Lo que le está pasando Con una estudiante Que un poco Le está fastidiando la vida ¿Por qué? Pues porque él es profesor asistente Que bueno Los profesores asistentes Son los típicos O sea Los que Hacen de asistente Porque acaban de entrar A la universidad Empiezan a trabajar Y lo primero Es ser asistente Del coordinador O el profesor Que lleva la asignatura Entonces este chico Trabaja en derecho Cosas que al principio No le llaman mucho la atención A los estudiantes Y tal Él se sigue forzando Y hay una chica en clase Que saca muy buenas notas Que la ve siempre trabajando Y un día va y la visita al despacho Y le viene a preguntar dudas Que si de por sí es raro Que tú vayas a preguntarle Algo a un profesor Cosa que de por sí es raro Que para colmo Pues tú vayas al asistente A preguntarle cosas Él se emociona un montón Y tal Pero aquí es donde viene Todo el follón Y el meollo De la cuestión Porque esta chica Básicamente le amenaza Y va solo para favores sexuales Y aquí dirá ¿Qué me he perdido yo la historia? Pues no te has perdido nada Sino que simplemente La chica la amenaza Y le dice Mira como tú No accedas a esta clase de relación Me voy a chivar a toda la gente Y le voy a decir Que estás abusando sexualmente de mí O voy a empezar a meter gritos Aquí en el cuarto Para que venga todo el mundo Y vea lo que estás haciendo Entonces ante esta amenaza Y Sumi dice Pues bueno Pues vale ¿Qué voy a hacer? Y esta chica Que se llama Maiko Pues bueno Empieza a tener como esta clase de relación Medio extraña con él Él cada día está más atormentado Hasta que se da cuenta Que no lo veíamos venir Se empieza a enamorar de ella Y dice Bueno yo No quiero tener esta clase de relación Quiero valorarla Y respetarla Y con el rato mínimo Que debería de tener Y decide acabar con esta relación La cosa es que aquí Es un poco Donde te viene a plantear La reflexión De toda esta historia Porque resulta que Maiko Es una chica Pues con un problema Bastante fuerte de autoestima Y cuando empiezan a tener Como una relación más normal Digamos Como deberían de ser las cosas Empieza pues Yo que sé A invitar la cita Y a tratarla pues Como debería de ser Con el respeto mínimo Vaya Y dice No es que eres demasiado bueno Para mí No puedo estar contigo Bueno Los últimos tres paneles De esta historia O sea es que Me rompieron el corazón Ahí os lo dejo Para que lo leáis Pero viene un poco A impartir el tema este De la autoestima De las relaciones Y de En este caso En la figura de la chica Y un poco como Ha estado con Izumi Y no aprende a valorarse Y ha estado todo el rato Con personas Que la tratan horrible Pues bueno Con eso Os dejo la segunda historia Ahora vamos con la tercera historia Que yo creo que es La mejor de este mango O sea al menos Es la que más me gustó Porque nos viene a contar La historia de Sayako Sayako es literalmente Una santita O sea algo que he contado Y que no he Bueno que no he terminado De comentar realmente Porque me parecía Una fusión de los dos formatos Del manga Que es muy mal hecho Ahora en medio de toda la historia Pero bueno Me parece como Una mezcla entre estos dos formatos Porque mientras que la historia Empieza con Yukiko Pues realmente No sigue ella Como protagonista De la historia Pero tampoco El resto de personajes Las historias que te van contando No es que no tengan conexión Porque todos son personas Que están relacionadas Con Yukiko La primera historia Que hemos visto Es el amigo del padrastro Y se les ve Incluso a Yukiko Y a los padres O sea padrastro y a Mari Más bien Todos comiendo juntos La historia esta de Sayako Es una amiga Y una compañera de trabajo Con la que se lleva muy bien Después tenéis La siguiente historia Que ya comentaremos Que nos habla De las amigas del instituto Que tuvo Y luego como cierra la historia Que cierra contando La historia de Mari O sea es como una recopilación De historias De muchos personajes No solo se centra en Yukiko Pero digamos que Todo de una manera u otra Está relacionado con ella O sea es un formato Bastante innovador Y bueno Lo que iba comentando De la tercera historia Es que es la mejor ¿Por qué? Pues porque nos cuenta acerca de eso De Sayako Que como estaba comentando Una santita La mejor Bueno de las mejores amigas De Yukiko Compañera de trabajo Que es buena trabajadora O sea es de las mejores Que hay Es una chica pues Que para colmo Es relativamente joven Me refiero de que joven Porque al final de la historia Bueno sin hacer mucho spoiler Le dicen que Desempeña muy bien Su trabajo Y que es muy joven Todavía para Para tener tanta experiencia Y hacerlo también ¿No? Luego aparte de eso Es muy buena hija Muy buena nieta Sobrina Tía O sea cuida de toda su familia De maravilla Y de hecho Los últimos años Había estado cuidando Y acompañando a su abuelo Pues hasta que falleció Entonces así te empieza De partida O sea te la introducen Como básicamente Un amor de persona Y la cosa es que Todo el mundo le está Metiendo presión O sea su familia Sus amigos y tal De oye Tienes treinta y tantos Porque no te has casado Que esto es algo Muy típico en Asia Que bueno para eso Os dejaré por aquí un término Si queréis investigar más Que esto se ve más En la sociedad china Que en la japonesa Pero lo que sabemos O sea una sociedad Pues muy así de Oye Si has trabajado un tiempo Tienes treinta y pico Cásate Y bueno Sigue trabajando ya Si te parece Una cosa es que Todo el mundo le mete presión Ella tuvo una relación Que no salió muy bien Tampoco Que bueno No os voy a soltar Muchos datos de ahí Porque eso está interesante También Y la cosa es que Ella accede al final Y pues una persona En este caso su tía Le dice Oye ¿Por qué no haces Matrimonios arreglados? Lo típico que hacen Los japoneses Que todavía se lleva a cabo Los homiai Que es que te ves En dos o tres citas Con alguien Y a partir de ahí Ya luego decides Si te vas a casar Con esa persona Que a lo mejor La has visto eso Tres veces máximo Cuatro Y a lo mejor Quedas con ella Dos o tres horas O sea Bueno A partir de ahí Tú decides Si te casas Con esa persona O no Pues bueno Ve a un chico Los primeros Pues te viene un poco De crítica social Los primeros chicos A los que ve Que son un poco Unos señoras Pues uno de ellos Con los que queda Le dice Ah bueno Pues puede seguir Trabajando Aunque nos casemos Me parece bien Como si tú le tuvieses Que dar permiso Sabes qué hacer Con su vida Luego hay otro Que le dice Están comiendo Y pasa una chica Con el pelo corto Y teñido de rubio Y le dice Ay que bueno Que tú seas femenina Y que no seas Como las raritas estas Las mujeres No pueden llevar el pelo Así Y no sé Qué bueno En fin Se encuentra Con cada persona Hasta que se encuentra Con un chico Que nos hago spoiler De una condición Una característica Vamos a decir Por la que todo el mundo Le dice Qué haces quedando Con un chico así Pues bueno A ella le da igual Sigue quedando Con este chico Y poco a poco Se interesa más por él Y empieza como a enamorarse Pero aquí es donde viene La parte interesante De la historia Porque la primera viñeta Que hemos comentado Que cuidaba del abuelo Una de las primeras Viene a soltarle Una reflexión Que uno la lee Sin más Y dice Bueno sí Pasajero Y no le prestas Mucha atención Que es una enseñanza Que le dio su abuelo A ella Y le dice No debes discriminar Entre las personas Tienes que tratarlas Y quererlas a todas Por igual Entonces cuando la gente Ya le dice Su tía sobre todo Mira ya has quedado Con él cuatro veces Porque con los otros Era la primera cita Y lo dejaba Y con este chico Ya se ha visto cuatro veces Le dice Esto es un ultimátum O sea si sigues quedando Con él Es porque te vas a casar con él Y aquí toma una decisión Que es cuando acaba la historia Que yo te juro Realmente me ha sorprendido Y te presenta Pues una reflexión Bastante curiosa Sobre lo que es el amor Y cómo lo ve Cada clase de persona O sea ella tiene Una visión que me pareció Muy particular Que yo realmente No me había planteado antes Y me pareció muy interesante Así que ahí es La dejo Y la leéis Y me comentáis Si os gustó la historia O no La cuarta historia Es un poco más general Nos hablaba de las amigas De instituto Porque Yukiko Se acaba de casar Con un novio Con el que lleva ya mucho tiempo Era estable y tal Pero a la hora de vivir juntos Pues te viene Este capítulo A criticar el rol Y la figura de la mujer Como cuidadora de la casa Que siempre Aunque trabajes Pues se te espera Que hagas todas las tareas De la casa Y cosas por el estilo Entonces viene a criticar Un poco eso Porque ese casa Le mandó una carta A unas amigas De Pasados ya los años No casi 20 años Que está lejos a la vida A ellas Y hablaba un poco Del matrimonio De cómo iba con el trabajo Y bueno eso Y te viene a introducir Un poco en el instituto Pues como eran las chicas Había una chica Muy transgresora Como más revolucionaria Decir bueno yo No me quiero casar Y si tenemos Alguna clase de relación Vivimos juntos Que dividamos las tareas Luego otra chica Que simplemente Quería ser funcionaria Y llevar una vida Tranquilita Con un trabajo estable Y luego Yukiko Que no tenía muy claro Lo que hacer en la vida Que simplemente Quería llevar una vida También tranquila Relajadita Pero ser feliz Y tener pues una buena vida De familia Si se casaba Básicamente Te viene un poco A reflexionar De las cosas que proyectamos Cuando somos jóvenes Luego cómo cambia Con el paso de los años También se viene A hablar de un tema Pues bastante importante Las relaciones de maltrato Cómo afecta luego eso A los niños A la hora de crecer Que le pasa una de la historia Y es bastante interesante Pues ver sobre todo eso De como de niño Tú piensas una cosa Y de mayor Luego las cosas son Distintas Un poco El aspecto este De ser tan ingenuo Cuando eres joven La última historia Nos viene a hablar Simplemente de Mari Que es la madre de Yukiko Ya lo habíamos comentado Y cierra ese ciclo Esa es que me parece De una manera ideal De cerrar el tomo Porque cierra el ciclo De empezar con una relación Madre-hija A terminar con otra Mientras la primera historia Te habla de la relación De Yukiko y de Mari La última historia Te viene a hablar De Mari Y la abuela de Yukiko O sea Básicamente Su madre y su abuela Que han tenido Pues muy mala relación ¿Por qué? Se trabaja otro tema Muy interesante Que es el del autoconcepto Resulta que la abuela De Yukiko Tenía ciertos complejos De que no era muy guapa Y tal Y pues resulta Que Mari Sí que es una mujer Muy guapa Muy atractiva Y siempre ha sido Muy bonita Desde niña Entonces un poco Translado Translado Todas estas inseguridades En ella Le decía por ejemplo Que tenía los dientes Muy feos Entre otras cosas Y tal Y luego debate Otros temas también Sobre la crianza De un hijo Porque Mari cuando crece Dice bueno Yo no voy a criar A mi hija Nunca así Ni la voy a desarrollar Complejo Pues por el estilo Y luego también Pues cosas como Diría más propias De la época De en esa En esos momentos Pues por ejemplo El varón tenía más importancia Y era mucho el niño De mamá Y por ejemplo La abuela era mucho más estricta Con Mari Que lo que lo era A lo mejor Pues con el hermano Cosas por el estilo Luego me gustó muchísimo El cierre Porque la verdad Que es muy bonito Es muy significativo Y se conecta mucho Con la primera historia Pero ahí es cuando Realmente le dice Pues que la quiere Que la aprecia Que le da igual Los complejos Y lo que vea en sí misma Que es muy buena madre Y que la va a querer Pues pase lo que pase Y bueno Como que acepta bien La relación que tiene Con el padrastro Y todo maravilloso O sea No me pareció Quizás menos La segunda historia De la que hemos hablado Y la de Maiko Que es un poquito ahí Triste la verdad De resto Aunque tenga sus debates Sus enseñanzas Sus reflexiones No lo considero Pues un manga triste Sino simplemente Pues que uno está Muy abierto de mente Luego el dibujo Que tiene Fumi Yoshinaga Es como simple Pero es muy bonito A mí lo personal Me gustaba mucho Como hacía el pelo No sé Las texturas Los detalles El flequillo Como hacía por ejemplo De Sayako Los mechones ¿No? Y más el baby hair Pues realmente No lo dibujaba quizás como tal Pero como que se trabajaba Mucho el pelo Y me llamó la atención Porque no es algo Que esté tan acostumbrada a ver A menos que sea Pues sobrecargado de detalles Sino como en su justa medida Me pareció como simple Pero elegante a la vez Y luego Si no os veis reflejados En alguno de los personajes Pues yo creo Que en lo personal Si no vislumbráis algún aspecto O alguna característica Que compartáis En la relación Que se muestra aquí De madre y hija Yo estoy segura De que en algo Os veréis Así que os recomiendo Muchísimo Este tomo único Como estaba comentando Yo lo conseguí por ebay Por 4 euros Que no es mal precio Pero luego me hizo Pues hay un poco de trampa Porque me costó 6 euros el envío O sea que lo que no me lleve Por el tomo Me lo lleve por el envío Igualmente vi más mangas Por el estilo O sea más De este mismo tomo Que rondaban también Los 4 euros 5 euros Y que no había mucha diferencia En el envío Esto también depende De donde viváis vosotros ¿No? Pero simplemente Por si os llama la atención Y que he visto unos cuantos No es tan difícil de conseguir Como otras series Que tiene la autora Así que con esto Voy a terminar el vídeo Nos vemos en el próximo Y chao ¡Suscríbete!